Gracias, queridos vecinos de este importante sector de la calle Mariscal Cáceres del distrito de Zapallanga, amigo alcalde del distrito Walter Mesa, dignas autoridades de los distintos sectores. La gestión municipal provincial que me honro en dirigir, desde el inicio de nuestro trabajo tenía una política claramente definida. Esa política ha sido el de apoyar resueltamente a todos los distritos, porque el alcalde provincial no es solo del cercado de la ciudad, lo es también de los 28 distritos. Por eso tomamos la decisión de ejecutar obras en cada uno de los distritos. Y aquí estuvimos poco menos de un año. El alcalde distrital priorizó esta avenida, que sé que es una etapa, porque falta Alfonso Ugarte y falta también la otra vía, Coronel Cisneros. Pero, como hay que distribuir los recursos en forma equitativa, dije vamos a empezar de Mariscal Cáceres. Y hoy día vengo a decirles que estamos honrando nuestro compromiso y vengo a entregar esta moderna pavimentación en favor de todos los vecinos de este importante sector del distrito de Zapayano. Esta obra ha sido posible gracias también al cofinanciamiento de la municipalidad distrital, al apoyo de los vecinos que se han alineado y ensanchado su propiedad sin pedir ningún justiprecio. Ese gesto valoro de manera significativa. Por eso es que estamos entregando esta obra importante. Pero deben saber que en Zapayanga, en su conjunto, incluyendo el centro poblado de La Punta, hasta el momento hemos entregado cerca de 50 cuadras. La semana anterior, 23 cuadras de la calle San Martín. Luego hemos entregado 10 cuadras anteriormente de la avenida La Juventud, 33 cuadras. Ahora estamos entregando esta importante avenida. Pero como el tiempo ya nos gana para la entrega de otras obras, estoy dejando 2 millones de soles presupuestado para la continuidad de varios proyectos y entre ellos para esta obra, para que continúen las otras avenidas. Con el mismo entusiasmo que trabajamos por Zapayanga, ya hemos entregado el centro educativo inicial en Pucará, un complejo deportivo multifuncional en Azacruz, en el distrito de Culluas. Ya terminé un centro educativo primario en Chongosalto, el estadio en Chicche, la pavimentación de todo el perímetro en Los Ángeles, en Chacapampa. En Huacrapuquio, todo el perímetro está pavimentado y sus dos vías de acceso. En Huayucachi, ya hemos entregado cerca de otro kilómetro en la calle Primavera y Simón Bolívar que va a Huamanmarca. Ahora estoy trabajando cerca de un kilómetro de pavimentación en el distrito de Huancán. En Chilca, más de 30 cuadras. En el Tambo, más de 20. Estoy trabajando también y debemos inaugurar en agosto la obra en Pilcomayo, Santos Chocano. En el distrito de San Jerónimo, la avenida La Alameda y un tramo final del camino vecinal o la carretera que conduce de Quichuaya hacia Ingenio, solo en esa zona, 4 kilómetros 700 metros. En Huayucachi, entre otros kilómetros de pavimentación. En Sicaya, la tierra del gerente municipal de Zapayanga, también hemos entregado obras. En Santo Domingo, el puesto de salud de Aticocha. En Pariahuanca, el mejoramiento del camino vecinal. La mayoría de los distritos han merecido la entrega de una obra importante de parte de la provincia. En total, las pavimentaciones, hasta el momento, 35 kilómetros. 350 cuadras. La mitad de ellas está en la ciudad y la otra mitad está en los distritos. Para que tengan una idea, hemos pavimentado una distancia equivalente, similar, desde el distrito de Pucará hasta la provincia de Concepción. Esa es la cantidad de obras que hemos hecho en cuanto se refiere a pavimentación. Porque moderniza un pueblo y dignifica las condiciones de vida de los habitantes de ese sector, los que son beneficiarios directos. Entonces, queridos amigos del distrito de Zapayanga, con especial satisfacción y emoción, hago pues entrega la pavimentación de la calle Mariscal Cáceres, con el compromiso de seguir trabajando, con el mismo entusiasmo que ingresamos hasta el último día de nuestra gestión. Porque para eso es que hemos accedido al gobierno local provincial para apoyar a nuestros distritos. Para que sumemos los presupuestos que ellos tienen, que son escasos, junto al presupuesto de la provincial. Juntos podemos más, como dice un eslogan que he leído hace un momento. Y es que los pueblos unidos, los pueblos que suman, junto con sus autoridades y la provincia, para ejecutar los proyectos, son los pueblos que avanzan. Pero los pueblos divididos, son los pueblos que avanzan menos. Muchas gracias por este generoso recibimiento, y declaro inaugurado la pavimentación de esta calle. ¡Esos aplausos! ¡Vamos, señor alcalde de la provincia de Montaño! ¡Vamos, señor alcalde de la provincia de Montaño! ¡Vamos a invitar en estos momentos al señor alcalde provincial, al cine Chamorro Balín, para que pueda bajar! ¡Por favor, señor alcalde provincial, señor alcalde del distrito! ¡Hay unos presidentes que se van a entregar con el cumplimiento respectivo!